¿Qué pasa con la reina Leticia? La reina Leticia no tiene consuelo después de un año difícil para todos los españoles. Casarreal anunció que, tras estar diez días en la isla, junto al rey Felipe regresará a Amal. La reina Leticia tal como ha descubierto Vanitatis, que ha sido vista más de una vez sin su consentimiento como en 2013 cuando la periodista Paloma Barrientos la vio en la costa amalfitana, a bordo de un barco. Luego se filtró el destino vacacional de la reina Leticia y Felipe, unos días en Croacia, en una embarcación de lujo, un secreto que puso los pelos de punta de la consorte. Ciudadanos anónimos ventilaron sus últimas vacaciones secretas de agosto. La reina Leticia y el rey Felipe habían disfrutado de distintos escenarios como Nueva York, Asturias, Miconos, el Hotel Esperia de Madrid y Menorca, destinos a los que por este año ya no volvieron. ¡Suscríbete al canal!